En línea, en línea, frente, que tenemos que ver acá, esta parte, esta parte que está acá, donde está la batería de la princesa, es lo que viste en la catedral, si va que un poco más acá, se ve al diálogo principal y está a la puerta de la estacada, y la parte que está pegada acá, donde hay una especie de parte de inversiones, es la batería de el príncipe, luego, hacia el final, que es el muro, el muro recorre más o menos lo que le dice el malecón, pero por la parte interior, el malecón hoy día está acá, y el muro está aquí. Aquí está la batería de Corinto, que queda cerca de la catedral del puerto, y un poco más acá, donde si uno va a hacer este arduanales, más o menos en esta zona, estaba la batería de la constitución, acá, muy cerca de la plaza donde está el muro momento mirada, muy, muy cerca, y el muro estaba ubicado más o menos en esta zona, es un poco para que vean, porque fíjense dónde pasa el manglar, lo que es de tierra, que haya cuatro, es un poco para que no, si no, si tú vemos dónde se estaban las cosas, porque ustedes muchas veces caminan, por ejemplo, padre, tu iglesia, era una batería de apiñería, que estaba allí, hoy día tiene un iglesia. Entonces, esto ha estado muy intervenido, un poco, cuando se va caminando, y entendamos dónde estaban las cosas. Bien, ¿cómo se hacía el corazón? ¿Cómo se acentaba la plaza? Por brecha, abrir, tomar una pared, o tomar una fortaleza en la plaza, por escala, por escala, con una escalera y de su vida, o por sorpresa. Era la primera manera de hacer. Paga, obviamente, ya es dos de septiembre, se da cuenta que dos de septiembre, una semana antes, se da cuenta que en la plaza, solo se puede tomar su sorpresa, porque, ante las intimaciones del 10 millón, le ha hecho la calzada, calzada muy castellanamente, y dice que no está rico, ni debemos acompañar la resistencia hasta el final, no hay arrecho, o bueno, se toma la decisión. Ahora, ¿cómo se hace la operación? El 4 de noviembre, padre escribe al libro de él, que es de lo que es simplemente diciendo, voy a saltar la plaza fondo de la luna, pero ya se pide elencia. No olvídense, por favor, de el negro Julián Nevada, de la abuelta de la arena, y el empiado ya se sabe. Seguramente, del partido secreto, de diciembre, de diciembre, Jacinto y Cuenta ya había hablado, a mi papá y le dijo que la te voy a mandar a la metro para allá, para que te digan, el pobre que te plazas. Que de otra manera, Gracias.